Exploración offshore de petróleo y gas en la República Argentina, esta vez tomando como punto de referencia la ciudad de Mar del Plata. Vamos a preguntarle a Clédis si hay antecedentes, y además Clédis, ¿por qué ahora se va a hacer un estudio de impacto ambiental? Hoy tenemos una propuesta osada, nos vamos al fondo del mar, no para lidiar con tiburones, sino para analizar las posibilidades de ampliar la frontera de producción de gas y petróleo en el país, en este caso con la producción offshore. Es una situación que genera dilemas de varios tipos, uno lo mencionaste vos, es el dilema ambiental, en realidad no hay actividad económica que sea inocua, que no produzca alguna alteración en el ambiente, porque cómo se hace el mapeo del subsuelo emitiendo ondas sonoras con detonaciones que producen alguna perturbación en la fauna marina. O sea, serían explosiones. Exactamente. Ahora bien, también hay cuestiones jurisdiccionales, porque la costa más próxima al continente es jurisdicción de las provincias. De todos modos, las provincias son las dueñas del subsuelo, por eso las concesiones para explotar las dan las provincias. Después, el resto de la plataforma sobre la que tiene competencia el país, ya es jurisdicción nacional. Y hay además, te doy un dato adicional, hay un país vecino que mira con mucha atención lo que está pasando en Argentina, la posibilidad de que suba la frontera de explotación hacia el norte y llegue costas de Mar del Plata o incluso más al norte. Es Uruguay, pero ahora están preocupados porque en el año 2018 se preparó la licitación de nuevas áreas ya un poco más al norte, ya no estamos tan cerca de Tierra del Fuego, sino ya más próximos a las costas de Mar del Plata como está mostrando este mapa. Bien. Se dieron en licitación 18 áreas a empresas distintas de diversa nacionalidad, algunas nacionales como YPF Plus Petrol, DEC Petrol, pero tenemos Shell, tenemos empresas cataríes, japonesas, italianas, noruegas, como Equinor, que fue la primera que sometió a la consideración de una audiencia pública un estudio de impacto ambiental. Esa es la primera condición para empezar a explorar. La empresa apuricataria presenta un estudio de impacto ambiental que después tiene que ser aprobada por el gobierno de las autoridades previa discusión en una audiencia pública. Y acá aclarimos algo. Las audiencias públicas como las que se hacen cuando se discuten las tarifas de luz y de gas son instancias de debate no vinculante. Lo que se concluya no es de acatamiento obligatorio para nadie. Pero de alguna manera presiona, claro. A ver, por una resolución del año 2019 del gobierno Mauricio Macri, se le dio competencia ambiente al Ministerio de Ambiente para que defina sobre la calidad de estos estudios que presentan las empresas antes de explorar. Entonces hoy, después de una audiencia pública que se hizo hace unas semanas virtualmente y que promovió una discusión de lo más acalorado, donde ambientalistas y representantes de las industrias pesquera y turística de Mar del Plata que consideran que esto puede afectar su negocio, expusieron sus posiciones. Pero ¿quién tiene la última palabra? Bueno, la tenía el Ministerio de Ambiente. Entonces tenemos una virtual puja hoy entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, que por supuesto quiere más actividad económica. Propulsa esto, claro. Exactamente, pero Juan Cabandié en su rol, con la responsabilidad que se le fue atribuida por la función, tendrá que tomar una decisión que sea más cuidadosa del ambiente.